interrupciones, lamentablemente. Señora Presidenta, señores congresistas, quiero iniciar mis palabras ratificando el compromiso del gobierno en la democracia como forma de gobierno. Desde que fue elegido el presidente Ollanta Humala en la segunda vuelta electoral, se comprometió públicamente ante el país a respetar una hoja de ruta. Y ese compromiso, que fue votado por la mayoría de los peruanos, viene siendo respetado de manera escrupulosa. No se puede acusar al presidente Ollanta Humala desde el momento que se convirtió en presidente electo de cometer acto contrario a la constitución. Y es más, todos los gabinetes que me han antecedido han sido también respetuosos de la constitución y la ley, como debe ser, porque esa es la obligación de toda autoridad democrática. La constitución está para limitar el poder político. Y en ese sentido, como colaborador en en estos años del presidente Humala, soy testigo de excepción del trabajo en beneficio del país que ha venido realizando. Por esa razón, es inaceptable, desde el punto de vista político y desde el punto de vista constitucional, que el presidente del consejo de ministros asuma un liderazgo, dejando de lado al presidente de la república. En nuestro esquema constitucional, el presidente del consejo de ministros no es jefe de gobierno. La constitución establece en favor del presidente de la república la jefatura de estado y la jefatura de gobierno. Es decir, es el presidente de la república el que dirige la política general del gobierno. No obstante, nuestra constitución consagra un sistema mixto al establecer el voto de investidura en la actual constitución que la constitución de mil novecientos setenta y nueve suprimió. Y es así que estamos hoy luego del inicio de un diálogo democrático para sustentar la política general de gobierno y las medidas que la constitución obligan a presentar al Congreso Nacional. El diálogo que hemos establecido con las diversas agrupaciones políticas creo que ha sido una prueba importante para el sistema democrático. Nuestra historia republicana nos demuestra que cuando oposición y gobierno han llegado a extremos, los finales no han sido felices. Y el costo que hemos tenido que pagar la mayoría de los peruanos por esas interrupciones constitucionales no han servido precisamente para construir en el Perú una cultura democrática y una conciencia constitucional. Por eso dije desde el momento que el presidente de la república me encargó la presidencia del consejo de ministros que debía cambiar en mi modo de actuar porque iba a representar la voz del gobierno. Lamento que en el diálogo no hayan podido participar todas las agrupaciones. Circunstancias como las de Tía María me obligaron a viajar en dos oportunidades a la ciudad de Arequipa. Pero quiero mencionar que este encuentro ha servido y ciertamente ha costado a todas las partes que han participado para demostrar que más allá de las circunstancias políticas, más allá de las adversidades, más allá de los enconos personales, por encima están los intereses permanentes del Perú. Podemos discrepar, de hecho vamos a discrepar, porque un diálogo no significa un entendimiento. El viejo líder histórico del APRA, Ramiro Prialé, acuñó la célebre frase conversar no es pactar. Y ciertamente estos diálogos no han servido para pactar, han servido para intercambiar impresiones, para abrir un espacio político que estaba cerrado. El compromiso del gobierno es de continuar con este diálogo, lo cual no significa que políticamente tampoco nos vayamos a entender. ¿Por qué? Porque es natural que en un sistema democrático existan diferencias. La primera la hemos notado el día de hoy, y hemos visto además cómo erosiona fácilmente la tensión política en el hemiciclo. Yo he sido sumamente claro, señora presidenta, al concurrir, en cumplimiento del artículo ciento treinta de la constitución, que venía a explicar, a exponer la política general del gobierno, y las medidas que de acuerdo a la constitución, yo presento a la consideración del parlamento nacional. Y por razones técnicas y políticas, el presidente del consejo de ministros, y todos los ministros que hemos participado en la elaboración de este mensaje, consideramos que son necesarias las delegaciones de facultades legislativas. Esto no es un atentado contra la democracia. Esto no es el cierre del parlamento, como ha dicho algún congresista, ni tampoco es la falta de confianza. La delegación de facultades legislativas es un procedimiento que se incorpora en la constitución precisamente para agilizar momentos en los cuales el poder legislativo no avanza al mismo ritmo. Es cierto que al parlamento no le gusta renunciar temporalmente a su potestad legislativa, pero el decreto legislativo creo que es un instrumento que puede ser controlado con mayor eficacia política que los decretos de urgencia. No peco de infidente al señalar que en algunas de las uniones que sube con las agrupaciones políticas, algunos dirigentes me señalaron, ministro, para destrabar las inversiones, utilice los decretos de urgencia. Y yo democráticamente les manifesté que no estaba de acuerdo con ese criterio jurídico, porque los decretos de urgencia en nuestro marco constitucional tienen otra concepción, precisamente para la emergencia en medidas económicas y financieras de carácter extraordinario. Y en este campo vamos nosotros a actuar de manera más amplia. Como lo ha recordado el día de hoy el congresista Reyardo, señora presidenta, en su oportunidad el gobierno solicitó delegación de facultades legislativas para enfrentar el grave problema de la inseguridad ciudadana. Y esas medidas, esa delegación de facultades se las negaron al gobierno. Pero como contrapartida el Parlamento Nacional tampoco aprobó leyes. Y es justo decirlo, sin ánimo de crítica, es justo decirlo. Por esa razón reitero que nuestra convicción es en todo momento la de enfrentar los problemas nacionales dentro del marco de la constitución y la ley. Y oportunamente presentaremos el proyecto, los proyectos de ley autoritativos solicitando la delegación de facultades conforme lo establece la constitución. Quisiera mencionar otros asuntos de importancia. Uno de ellos, la minería, señora presidenta. La minería, como lo he mencionado, por razones geográficas y geológicas, es una riqueza natural que hace del Perú un país que podría ser viable, desarrollado y rico. Pero es cierto también que en el pasado ciertos proyectos mineros han generado en la población desazón y desconfianza. Los arequipeños de Tiamaría tampoco protestan sin razón. Y es que esa empresa en el pasado, en la zona, específicamente Moquegua y Tacna, no tuvo una buena actuación. Y de otro lado se presentaron aspectos técnicos como por ejemplo la utilización del río, que en su momento también generaron dudas. Pero hoy la situación es diferente. Creemos, y eso lo he dicho públicamente, que debemos enfrentar los problemas a través del diálogo y no del uso de la violencia. Y en ese sentido, invoco a los arequipeños para que nos sentemos en la mesa a debatir técnicamente los problemas. En la mañana mencionaba que solo en el caso de Tía María, este proyecto implica una inversión de mil cuatro, aproximadamente de mil cuatrocientos millones de dólares, y que rendirá noventa millones de dólares anuales en concepto de canon a la región de Arequipa. Yo me pregunto, la región de Arequipa está como para darse lujo de rechazar noventa millones de dólares anuales, y además, como también lo afirmé el día de hoy, existen en cartera aproximadamente siete mil millones de dólares pendientes de ejecución en proyectos mineros para Arequipa. De trabajar de manera seria, respetando el medio ambiente, con tecnología moderna, y despejando las dudas técnicas, yo creo que siete mil millones de dólares no solo van a cambiar el destino y el futuro de todos los arequipeños, sino también de la mayoría de los peruanos. Por esa razón, no quiero que pase con Arequipa lo que aconteció con el Cusco. Veinte años tuvo el Cusco enterrado el gas de camisea. Veinte años de disputa ideológica y política. Veinte años de oposición técnica. Hoy vemos que el gas de camisea es una realidad, decisión que hoy casi ningún cusqueño cuestiona. Y gracias a la existencia del gas de camisea, la energía para el desarrollo del Perú hoy día es posible. Por eso creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para dejar de lado esas ideologías y esas posturas políticas que hoy podemos constatar en el pasado frenaron el desarrollo económico del Perú. Y hoy en día los pueblos pueden elegir entre la prosperidad o la pobreza, precisamente optando por políticas económicas de atracción a inversiones nacionales y extranjeras que generen desarrollo y riqueza. Y la riqueza sólo se genera con la inversión. Por esa razón confío que al final la sensatez predomine y beneficie a la mayoría de los peruanos. Quiero tocar también otro tema que ha sido materia de preguntas, el asunto de la DINI. Quiero ratificar el día de hoy el compromiso político del gobierno de colaborar en todas las investigaciones que se vienen realizando a nivel del Congreso de la República, Contraloría General de la República, y Fiscalía de la Nación, para que los hechos materia de investigación sean aclarados. Y en ese sentido ratifico mi compromiso público. Teniendo en cuenta precisamente la gravedad del caso, he propuesto el día de hoy el pedido de delegación de facultades legislativas para que se eleven las penas relacionadas al espionaje telefónico. Y en aspectos administrativos que son competencia de la presidencia del Consejo de Ministros, hemos dispuesto que aquellos convenios de búsquedas en los registros públicos que han vencido no sean renovados, y aquellos que estaban vigentes sean dejados sin efecto con órdenes expresas a todos aquellos que elaboran en la DINI de no hacer esa clase de búsquedas. Adicionalmente, se han cesado a todo se ha cesado a todo el personal que estaba involucrado en este aspecto. Quiero mencionar, de otro lado, que la comisión continuará desarrollando su labor. Tengo una postura personal respecto a la labor que debe cumplir la DINI. En ese sentido, considero que considero, pero esta es una postura particular, reitero, que debería cumplir una labor solamente de inteligencia estratégica, y que la inteligencia operativa debería estar en manos de la Policía Nacional y los estamentos especializados para combatir el terrorismo y el narcotráfico de las Fuerzas Armadas. Quiero mencionar adicionalmente, lamentablemente ya concedí las dos interrupciones, Presidenta. Quiero finalizar señalando lo siguiente. El gobierno no es un gobierno de transición. Claro está que su obligación es la de organizar elecciones neutrales, libres y democráticas. Tenemos todavía por delante año y cinco meses. Año y cinco meses que el país no puede detenerse, que el país no puede parar, que el país no puede dejar de ser administrando, adoptando medidas. Y es en ese sentido, señora Presidenta, que el gabinete ha propuesto el pedido de delegación de facultades legislativas. Teniendo en cuenta lo expuesto, ratifico que el gabinete, que me honro en presidir, ha cumplido con lo establecido por el artículo ciento treinta de la Constitución, razón por la cual solicito el correspondiente voto de confianza. Muchas gracias.